Hola, hola amiguitos, muy buenas tardes. Estamos aquí en la Biblioteca Central del Estado Ricardo Garibay. Y esta tarde tengo para todos ustedes una historia de Teresa Castelo Iturbide, mejor conocida como Pascuala Corona. De su libro, Cuentos Mexicanos para Niños, la maceta de albahaca. Espero que les guste. Érase una vez un zapatero muy pobre que vivía frente a palacio y que tenía tres hijas. Las tres niñas tenían una maceta de albahaca en la ventana y salían a regarla un día cada una. Todas las tres eran muy hermosas. Y un día el rey que salió a su balcón vio a la mayor regando la maceta y le dijo, Niña, niña, tú que riegas la maceta de albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata? La niña, mortificada de que el rey le hablara y no sabiendo qué contestarle, cerró la ventana. Al siguiente día le tocó regar la maceta a la segunda niña. El rey salió al balcón como el día anterior y le dijo, Niña, niña, tú que riegas la maceta de albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata? La niña, azorada de que el rey le hablara, mejor se hizo la sorda y se metió. Al tercer día subió la niña menor a regar la maceta y el rey que ya estaba en el balcón, luego que la vio le dijo, Niña, niña, tú que riegas la maceta de albahaca, dime cuántas hojitas tiene la mata. La niña que se pasaba de lista le contestó, Sacra, real majestad, mi rey y señor, usted que está en su balcón, ¿cuántos rayitos tiene el sol? El rey se quedó sorprendido de la contestación de la niña y, avergonzado de no poderle contestar, se metió corriendo. Y después de pensar y pensar se le ocurrió que como la niña era muy pobre, le convenía mandar a un negro que le paseara a la calle gritando que cambiaba uvas por besos. La niña, que nada se imaginaba, tan luego como oyó al negro, salió a su encuentro y le dio el beso que pedía a cambio de las uvas. A la mañana siguiente que salió a la ventana a regar la maceta, el rey ya estaba en el balcón y luego que la vio le dijo, Niña, niña, tú que riegas la maceta de albahaca, tú que le diste el beso a mi negro, ¿cuántas hojitas tiene la mata? A la pobre niña le dio tanto coraje que cerró la ventana y se metió decidida a no volver a regar la maceta. El rey, el rey que ya estaba acostumbrado a ver a la niña, se enfermó de amor de no verla. Y su médico de cabecera, viendo que no podía curarlo, mandó llamar a todos los médicos del reino a ver cuál de todos lo aliviaba. Para esto, la niña que solo estaba esperando la ocasión para desquitarse, se disfrazó de médico y fue al palacio llevando del bolsillo un burro macho. Y llegando que hubo a la presencia del rey, le dijo, Sacra, real majestad, si usted gusta curarse es menester, que le dé un beso al rabo de mi burro y que salga mañana al balcón a recibir los primeros rayos del sol. El rey, con tal de curarse, hizo lo que le recetaba aquel médico. Así que después de besar el rabo del macho, se acostó a dormir. A la mañana siguiente, muy tempranito, salió al balcón y la niña que lo estaba esperando, regando la maceta, tan luego como lo vio, le dijo, Sacra, real majestad, mi rey señor, usted que está en su balcón, usted que besó el rabo del macho, ¿cuántos rayitos tiene el sol? El rey, dándose cuenta de lo bien que lo había engañado la niña, se metió muy enojado y mandó llamar al zapateo. Luego de que llegó el buen hombre a la presencia del rey, este le dijo, vecino zapateo, quiero que a las tres horas del tercer día me traigas a tus tres hijas. A más ordeno que la menor venga bañada y no bañada, peinada y no peinada, a caballo y no a caballo, y sábete que si no lo cumples, penas de la vida tendrás. El pobre zapateo se fue muy triste a su casa y luego de que se lo dijo a sus hijas, las dos mayores se pusieron a llorar. En cambio la más chica le dijo, no te apures papacito, ya verás como yo lo arreglo todo. Y así fue. A las tres horas del tercer día se presentó el zapatero en el palacio con sus hijas. Adelante iban las dos mayores y más atrás la chiquita, montada en un borrego, con un pie en el aire y otro en el suelo, tiznada de medio lado y del otro bien refregado, media cabeza enmarañada y la otra trenza. Viendo el rey que había acatado sus órdenes, se dio por bien servido y le dijo a la niña, en premio a tu astucia puedes llevarte lo que te guste del palacio. Y después de decir esto, se fue el rey a dormir la siesta. La niña, que no espera otra cosa, a que no se imaginan lo que se llevó. Pues mandó llamar a cuatro pajes y con mucho cuidado se llevó al rey con toda y cama a su casa. ¿Cuál no sería la sorpresa del rey que al despertarse y hallarse en una casa pobre y desconocida, lo primero que hizo fue llamar a sus lacayos, a sus pajes, a la guardia, pero en vez de ellos llegó la niña. Y le dijo, sacra, real majestad, mi rey y señor, usted fue lo que más me gustó del palacio y por eso me lo traje a mi casa. El rey, viendo que con esa niña llevaba siempre las de perder, se casó con ella y fueron felices para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!